El género de peleas siempre ha sido de los más prolíficos en el mundo de los videojuegos y también de los más populares entre los usuarios, siendo sobre todo en la década de los 90. Pero aún así a día de hoy existen grandes títulos de este género, es por eso que hoy Banana Tops te trae el top 6 mejores juegos del género de peleas de esta generación. El séptimo capítulo numerado de una de las sagas de lucha más aclamadas de todos los tiempos, es también la mejor entrega de la serie y uno de los juegos de lucha tridimensionales imprescindibles para cualquier fan del género. Entre las novedades de esta nueva entrega tenemos un plantel de personajes muy completo, una jugabilidad bien ajustada, nuevas mecánicas que dotan al título de un componente más estratégico, nuevos modos de juego, así como un contenido desbloqueable que nos asegura diversión por mucho tiempo. Número 5. Soul Calibur 6. Soul Calibur es una de las sagas de lucha más icónicas de todos los tiempos y también uno de nuestros juegos favoritos, el cual ha regresado este 2018 con una nueva entrega. En esta ocasión el juego regresa a sus orígenes ofreciendo unos combates muy dinámicos, en los que también juega un importante papel el componente táctico, teniendo a nuestra disposición un buen número de guerreros entre los que elegir, algunos ya conocidos en su mayoría de las anteriores entregas, contando cada uno de ellos con un estilo de lucha propio que les caracteriza. Número 4. Street Fighter 30 Anniversary Collection. Si eres quienes prefieren una jugabilidad clásica que rememore los clásicos arcades de lucha en dos dimensiones de antaño, Street Fighter 30 Anniversary Collection es tu juego ideal. Esta colección incluye los dos primeros títulos de la saga principal que dieron la luz en los anteriores arcades, desde el primer Street Fighter hasta llegar a las tres entregas de Street Fighter 3. Sin duda una fantástica colección que te hará conocer los orígenes de esta mítica franquicia y que sobre todo apreciarán los amantes de los clásicos juegos de lucha bidimensionales. Número 3. Marvel vs Capcom Infinity. Los universos de Marvel y Capcom colisionan una vez más en el regreso de uno de los crossovers de lucha más icónicos, encontrándonos por primera vez con una historia cinemática en la que héroes y villanos unirán sus fuerzas para salvar sus respectivos mundos de una siniestra amenaza. Gráficamente el juego nos ha optado por un diseño artístico que quizá no sea el de alagrado de muchos, pero esto se ve compensado por las interesantes novedades de su jugabilidad, tratándose de un título que te hará disfrutar tanto si juegas en solitario como en su vertiente multijugador online. Número 2. Dragon Ball FighterZ. Un nuevo juego de lucha basado en el popular anime Dragon Ball, que destaca tanto por su gran espectacularidad, como por mantener muy fiel a la obra del dibujante de manga y diseñador artístico Akira Toriyama. Con frenéticos combates, un sistema de control muy intuitivo y una dificultad que se adapta a todo tipo de jugador. Por su parte a nivel gráfico es una maravilla, con personajes genialmente animados y estando todos sus movimientos recreados a la perfección, dándonos la impresión en todo momento de estar sacados directamente del propio anime. El equipo 7 por fin regresó de la muerte. No me frenes Naruto. Tengo que centrarme en todo lo que puedo hacer, con todas mis fuerzas. No. 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 Ferocious. Número 1. Mortal Kombat XL. El regreso de una de las sagas de lucha más sangrientas del mundo del videojuego. El juego fue lanzado originalmente con el nombre de Mortal Kombat X Pero un año más tarde llegó esta reedición que lleva el título XL Incluyéndose de serie todo el contenido de personajes descargables lanzados para el juego Quienes además recibieron nuevos fatalities Es decir, los salvajes movimientos finales con los que se ejecuta un rival Aunque claro, por su alto nivel de violencia, es un juego para mayores de edad Aún así, es un juego que si te gusta el género de peleas No puedes pasar por alto